Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy miércoles 24 de mayo con toda la actualidad de la comarca y por supuesto apostando por el entretenimiento. Sabéis que hoy es el día mundial de la epilepsia, hoy vamos a hablar con un neurólogo que nos va a dar una serie de pautas para saber cómo ese tratamiento puede llegar a ser posible aquí en el Hospital del Vierzo y La Ciana. También tenemos diferentes contenidos apostando por la cultura a través de los museos y también queremos aportar nuestro lado más solidario con Peludines Sin Suerte. Arrancamos y ahora sí lo vamos a hacer con uno de nuestros espacios preferidos con Avanza Psicología, siempre apostando por la salud mental. Y esta tarde en Avanza Psicología vamos a hablar de autoestima en niños y jóvenes. Hoy nos acompaña nuestra neuropsicóloga Vanessa González Gabela. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes María, muy bien, muy de miércoles. Muy de miércoles, deseando también que vayan avanzando los días al igual que están avanzando nuestros contenidos y desde aquí daros una vez más las gracias por proponernos, por sugerirnos y también deciros que esa propuesta de que salgamos a la calle también a preguntar al público lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. ¿Por qué? Porque este tema lo vamos a dividir en dos partes, dos programas porque va bastante para largo y tendido, entonces lo primero que nos tenemos que hacer esta pregunta es qué es la autoestima, también cómo afrontan los niños y los jóvenes esa autoestima y también esto también sería indicado para los padres y los profesores. Sí, totalmente, aparte hemos visto hace unos días una noticia de dos hermanas que se precipitaron en Oviedo por una ventana, entonces al hablar tú y yo sobre el tema que se podía tratar y lo que la gente ha comentado que le gustaría, vimos súper importante hablar de la autoestima y cómo los padres y los adultos pueden fomentar la autoestima en la población infanto-juvenil. Cuando las personas y sobre todo los niños tenemos una autoestima positiva, cuando nos valoramos a nosotros de manera positiva, cuando vemos nuestras fortalezas y también tenemos debilidades pero no las vemos como un problema sino que las identificamos y las trabajamos. Entonces cuando percibimos que somos personas que tienen muchas cualidades en el presente, también en el pasado y esas cualidades también se pueden forjar en el futuro, entonces una buena autoestima hace que nuestra salud mental y emocional sea muy buena. Y es verdad que por muchas cosas que nos han podido pasar en nuestra vida y la autoestima se forja a lo largo de toda la vida de una persona. Si somos unas personas que no tienen muy buena autoestima o crecemos con problemas de inseguridad, es mucho más fácil que seamos una población vulnerable y que seamos personas vulnerables. Entonces con todo lo que está pasando, con todo lo que se avecina, porque es así, porque volvemos a decir que la salud mental y emocional, por mucho que estemos en época de elecciones, sigue siendo la eterna, olvidada. Entonces totalmente debemos hacer hincapié en la medida de lo que podamos y darle voz a cómo podemos hacer y ayudar para que los niños, los adolescentes valoren que son unas personas que tienen muchísimo que ofrecer a esta vida y que si hay alguien que intenta apagarle su luz, que no tenga tanta fuerza como para que su decisión sea dejar de sufrir y no se ira. Exactamente, tenemos cifras alarmantes. Normalmente esto ha sido un tema tabú, el tema del suicidio, pero cada vez más jóvenes acaban con su vida precisamente por ser víctimas de acoso, de bullying o también tener una autoestima tan débil precisamente por todos estos factores que en este sentido engloban pues tanto el acoso, tanto situaciones vulnerables y situaciones que hacen que tomen esa decisión tan dura, tan complicada y tan dramática. Entonces desde aquí estamos en contra absolutamente del acoso, estamos en contra de este tipo de actuaciones y que hay veces que son pequeñas acciones tan pequeñitas que parece que no hay apenas una acción una consecuencia, exactamente violenta, pero poco a poco la gota de agua no cava la roca porque caiga una vez o dos veces sino porque cae sucesivas veces en un periodo prolongado de tiempo y en muchas ocasiones esto puede ser acciones prácticamente silenciosas y en otras que parece que son cosas de niños. ¿Quiénes no hemos vivido dentro de las aulas situaciones en las que como víctimas o espectadores hemos visto situaciones muy parecidas a las que salen en las noticias? No se nos puede ir de las manos y esto extrapolado en las aulas, pero luego el adulto lleva su vida en su vida diaria, en su trabajo, en sus relaciones personales, familiares, etc. y esto cada vez está más presente. Sí, de hecho tenemos que tener en cuenta que la autoestima es algo que se trabaja a lo largo de nuestra vida, a lo largo de todo el ciclo vital y nuestra autoestima o como nos sintamos con nosotros mismos a la percepción que tengamos, fluctúa y es así, a veces me puedo ver de manera más positiva o no y tenemos que tener en cuenta que depende de cómo esté esa persona emocionalmente afectar mucho más o mucho menos. La autoestima se forja desde que somos bebés, cuando tú a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus hermanos, les escuchas, les valoras, les haces saber que estás orgulloso de ellos, entonces eso hace que su comportamiento, su conducta se refuerce porque ve que son valorados. A partir de los uno a tres años, entonces ya empiezas mucho más a forjar la autoestima de esos niños. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, si tú estás con tu hijo, con tu hija, con tu nieto y viene y ha hecho un dibujo y te lo enseñan, tú le dices, ah, muy bien, qué bonito, pero le ignoras. Tú le estás dando a entender que lo que está haciendo no es suficiente, no te gusta, no le das importancia. Sin embargo, si tú te paras cinco minutitos a valorar lo que está hecho, lo que ha hecho y le dices, ah, mira, qué bonito, qué bien te ha quedado, no sacar los defectos, porque tenemos una costumbre muy fea y parece que solo podemos sacar los defectos a una persona. En general, dentro de la sociedad. Sí, 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 pero en general, si tener en cuenta el trabajo que lleva de fondo, tanto un niño de tres años como un adolescente de 14, como un adulto, de 39, es que es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la autoestima es algo que se trabaja y no sabemos cómo está emocionalmente esa persona de fondo. Entonces, si tú ya, desde que son pequeñitos, tú les haces caso, pasas un tiempo de calidad con ellos, ya no digo cantidad, sería perfecto cantidad y calidad, pero hoy en día, por el estilo de vida que llevamos, es mucho más difícil. Pero si se pasa un tiempo de cantidad, si le recompensas, si les haces ver que estás orgulloso de ellos, entonces es mucho más probable que esa autoestima sea mucho mayor. Y se vaya reforzando con el tiempo. Luego también existe la acción totalmente contraria. En muchos casos, los adultos crean monstruos que rozan incluso el narcisismo. Porque hay padres que es como, tú tienes que ser el mejor, tú eres mejor que nadie, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esa delgada línea donde se pueden confundir términos. E incluso, ¿no? Hay niños que son auténticos despotas. Eso no es tener una autoestima firme. Eso es crear personas dominantes, crear personas narcisistas o incluso llega a haber momentos en los que muchas de las personas que nos estáis viendo nos habéis preguntado. ¿Es verdad que los niños también pueden ser grandes manipuladores? Absolutamente. Sí, la manipulación existe desde que somos pequeños. Es verdad. Hay niños, pero de alguna manera mucho más inocente, manipulan con papi, mami, ¿me compras esto? Sí, apruebo. Vale, eso es manipulación. Ensayo y error, básicamente. Tenemos que tener en cuenta que a los siete o ocho años los niños ya empiezan a formar su autoconcepto. Y en este formar su autoconcepto es muy importante la información que le damos. Si les empezamos a etiquetar de que tú eres un inútil, de que no vales para nada, de que lo haces todo mal, lo que decimos siempre, el lenguaje crea pensamiento y más que nunca hay que dejarlo claro. Si tú a una persona constantemente la infravaloras, la desprecias, la haces ver que no tiene ninguna cualidad positiva, solo sacas sus defectos, no ves ningún tipo de virtud. Lo que vas a conseguir en esa persona es que se acabe creyendo algo que le repiten continuamente. Por lo tanto, se mina muchísimo su autoestima. Sí, y es muy duro, ¿no? Porque tú me dirás qué tipo de criterio tiene un chaval también para juzgar a otra persona qué criterio de autoridad o qué criterio de es mejor o peor cuando una persona simplemente se dedica a aislar a otra, a decirle no eres lo suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de actividades podrían fomentar o cómo podrían hacer que estos niños creciera su autoestima desarrollando diferentes tareas o simplemente diferentes acciones como hacer amigos? Claro, de manera sana, claro, de verdad, porque hay muchas veces que los amigos incluso nos manipulan. Yo solo voy a ser tu amigo si me haces los deberes, que eso se sigue viendo. Solo voy a ser tu amigo si me das esto. Solo voy a ser tu amigo si me invitas a tu cumpleaños, no sé si no eres tu amigo, entonces ya empiezas. Claro, sí, no te llevas con esta persona, ¿no? También con ese chantaje emocional. Yo me quedo maravillada porque es verdad que charlando con diferentes personas que ya tienen niños te quedas alucinada como ahora mismo las amistades. Es que llamamos la generación líquida precisamente porque es que nada vale, nada. Tan pronto soy tu amiga como al día siguiente dejo de ser tu amiga, me voy a otro bando, te machaco viva y dentro de tres meses volvemos a ser amigas para que tú puedas integrarte dentro del grupo de la fantástica o del grupo de la popular. Entonces, esto es el día a día en muchos colegios y no dentro de las aulas. Seguramente os daréis cuenta de que esto ocurre cuando los niños y los jóvenes, adolescentes, dejan las aulas, se relacionan entre ellos, comienzan a tener sus relaciones de amistad fuera de las aulas para quedar, ir al cine, salir, mandarse mensajes, porque ahora hasta cualquier niño que tiene 11, 12 años tiene un móvil, un arma muy peligrosa. Sí, sí, tal cual. Tenemos que tener en cuenta que en la adolescencia, 12, 13, 14 años, incluso ya hay adolescencia más precoz, 11, 12, es muy importante para ellos el grupo de iguales y empiezan a tener mucha importancia las relaciones sociales. Entonces, necesitan validarse con su grupo de iguales y es cuando son totalmente, sobre todo, mucho más vulnerables, aunque también hay casos de bullying de 5, 6, 7 años. No hay que olvidar que el bullying incrementa en 3,5 puntos la probabilidad de suicidio, que el suicidio es la primera causa de muerte no natural en adolescentes. Entonces, jamás tenemos que dejar esto de fondo. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que la autoestima es algo muy importante que hay que trabajar. Entonces, cuando los 12, 11, 12, 13 años, nuestro grupo de iguales es lo más importante para nosotros, nos sentimos, tenemos la necesidad de sentirnos aceptados y haremos lo imposible porque nos acepten. Y a veces, si tenemos una autoestima pobre, si el concepto que tenemos de nosotros es negativo, haremos lo indecible para que nos acepten. Entonces, como tú muy bien decías, tener relaciones de amistad sanas, proponerte metas y conseguir esas metas y esos objetivos, hacer unas actividades extraescolares que a ti te hagan sentir bien. Sobre todo no tenemos que a nuestros hijos o a nuestros familiares, no tenemos que hacerles sentir de que nos frustramos porque ellos no han conseguido lo que nosotros queremos que consigan. Los niños no tienen que vivir la vida que no han vivido los padres. Tenemos que dejarlos ser libres e independientes. Y no hay que confundir ser libre e independiente con no poner normas y límites que los hay que poner. Pero nunca menoscabando el esfuerzo y el trabajo que ha hecho esa persona de fondo. Porque todo el mundo tenemos emociones y sentimientos desde los tres años, los cinco meses, hasta los 150 que duraremos. Absolutamente. Además, siendo elogiados y aceptados es algo fundamental. Todo esto queda fantástico, pero hay que desarrollarlo y también hay que incentivar al niño, al joven, que desarrolle sus propias habilidades y que, en ese sentido, cuando él se vea reforzado positivamente, que exista esa motivación para que eso se prolongue con el tiempo. Y no hay que elogiar por elogiar. De hecho, lo veremos más adelante. No hay que elogiar por elogiar. Lo que tenemos que hacer es, si hace bien una cosa, valorar lo que ha hecho bien. Pero si algo no está bien hecho, no hay que decirle que eres un desastre. Pues mira, valoro el esfuerzo que has hecho, pero igual, si modificas esto, va a estar mucho mejor. Es la misma información que quieres decir lo mismo, pero dicho de distinta manera. En uno valoras el esfuerzo que ha hecho, en otro lo que le estás diciendo es que para nada lo que ha conseguido es válido. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo le decimos a las personas las cosas. Además que es una etapa clave, ¿no? La juventud, la adolescencia, en la que estos jóvenes están forjando su personalidad, están forjando también sus fortalezas, están midiéndose constantemente, incluso entre ellos. Se comparan. Claro, se comparan. ¿Qué ocurre? Que parece que pensamos que ya en el periodo de adultos es cuando ya se forja esa autoestima. Si tú no tienes una autoestima sólida, fuerte, una seguridad en ti mismo, en ti misma, eres consciente de tus capacidades y de tus limitaciones, pero no de una forma negativa, vas a forjar un adulto sano. Y sin embargo, si esto es todo lo contrario, vas a ir arrastrando con el tiempo constantes miedos, constantes fobias o incluso ansiedad, depresión. Problemas de autoestima, de nuevo, y mucha inseguridad. Lo que vas a hacer es limitarte y creer que no eres lo suficientemente bueno. Entonces, tú mismo te vas a lastrar el conseguir metas y objetivos. Lo comentamos muchas veces también al final. Intentamos relacionar todo, porque todo está relacionado para que todo el mundo vea que todo es un cómputo. Que una cosa A influye sobre B, que a la vez influye sobre D, que a la vez influye sobre F. Es así. Entonces, las bases que establezcamos cuando los niños son niños son importantes en un desarrollo futuro. Y una personalidad fuerte y emocionalmente hay unas personas estables y fuertes. Entonces, cuando hablamos de relaciones de apego seguras, que son importantísimas durante la infancia, también es importante saber que lo que nosotros les digamos les va a hacer que sean personas muy seguras o que sean personas que se fravaloren inseguras. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Hay que saber decir las cosas. No es dejar de decir, sino decir sin herir y decir sin ofender. Por lo tanto, la empatía y la asertividad va muy en consonancia, mucho, con la autoestima. Entonces, podemos decir que nosotros educamos a nuestros hijos en la autoestima. Si no les educamos en empatía y en asertividad, serán personas que hagan daño a otros porque no se pondrán en su lugar o no aceptarán críticas o harán ya una crítica constructiva, sino destructiva totalmente. Exactamente. Una de las palabras claves que tú dices en numerosas ocasiones es la palabra rechazo. Cuando una persona se siente rechazada, se aísla, pierde esa autoestima, pierde esa confianza en sí mismo. Y ¿qué ocurre? Que en muchas ocasiones puede tener diferentes tipos de comportamientos. Comportamientos evasivos, evitativos, comportamientos de no querer relacionarse con la gente porque le dé miedo que suponga realmente algo muy complicado el hecho de relacionarse socialmente. Y fijaros, cuando tú te relacionas a nivel social, estás generando y fomentando esa autoestima. Eso mismo. Y otra de las cosas también que se genera es incluso comportamientos violentos. No todo lo contrario de lo que esperamos. Efectivamente. No solo comportamientos violentos, sino estar en la persona defensiva, empiezas a herir a esa persona y a veces las personas tenemos, lo he dicho alguna vez, distintos tipos de respuestas. Pasamos de la respuesta pasiva, que nos callamos continuamente y nos sentimos mal con nosotros mismos y aguantamos y eso hace que nos infravaloremos y ya no aguantamos más y de repente la respuesta es agresiva. ¿Pero por qué? Porque llega un punto en que estamos tan casados de que nos infravaloren, de que nos menosprecien, de que nos papulen, que llega un punto que la gota ya colmó el vaso y sale de una manera desadaptativa y es claro, diciendo muchas cosas. Sí. Es como una hipérbole, por ejemplo, ponemos el caso de El Joker. ¿Quién no ha visto la película? El Joker, en el que es verdad que es como un antihéroe. En este caso, siempre buscamos el protagonista y el antihéroe. Pues en este caso, el Joker, por ponerlo y exagerarlo, era una persona que nunca tuvo una aceptación en la sociedad, una autoestima muy baja, una situación vulnerable en su familia, se metían con él constantemente por su físico, por su forma de ser, que si era un histriónico, su tipo de relaciones cambió con el tiempo, se volvió violento, antisocial, una persona que hacía daño al resto y además una persona a la que él siempre refería como que le habían humillado, que le habían denostado y que en muchas ocasiones le habían traicionado de una forma exponencial. Entonces, porque este tipo de personas no nacen de la nada. Estamos viendo un ejemplo súper extremo, pero es verdad que hay muchas personas que nos preguntamos por qué son así, por qué se comportan así o por qué en esta sociedad estamos fomentando realmente este tipo de valores. Estamos machacando constantemente, siendo antileales, traicionando constantemente la confianza de las personas. No somos fieles. Efectivamente, no somos fieles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al final se está creando una sociedad enferma en la que tenemos que evitar todo esto. Directamente, siempre tenemos que preguntarnos, ¿qué me gustaría a mí, para mí, como persona, que me gustaría a mí, como Vanessa González Gabela, qué quiero que me aporten las personas, qué quiero que me aporte la vida y, sobre todo, qué quiero aportar yo? Yo hace poco decía en consulta, hablando de distintos temas, hay muchas catarsis en consulta, que yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Yo ahora mismo estoy aquí miércoles, pero yo no sé si el jueves voy a estar aquí. Entonces, el último recuerdo que quiero que tengan de mí las personas que yo realmente quiero es un recuerdo bueno y es un recuerdo feliz y es un recuerdo de una persona que los respetaba y que los amaba y que los quería. O sea, yo no quiero que la gente tenga de mí un recuerdo de ser una persona déspota, de ser una persona que se mete con todo el mundo, de ser una persona que los mira por encima del hombro. No, yo no quiero que la gente tenga ese concepto de mí. Ya lo tienen por estereotipos y por falsas creencias que pueden llegar a tener. Pero al final, ¿qué quieres tú aportar en esta vida? ¿Qué huella quieres dejar? No solo eso, ¿qué huella quieres dejar en las personas que se quedan aquí, que dependen de ti? Por supuesto, eso es algo fundamental. Entonces, ¿qué necesitamos? Acción, reacción. ¿Cómo podemos fomentar esas acciones positivas con nuestros jóvenes y niños? Pues, por ejemplo, involucrándoles en actividades en los que ellos vayan a ser capaces de llevar a cabo de una forma respetuosa, de una forma positiva, pero con éxito. Con éxito. Y si, por ejemplo, en la acción no sale tan bien como se espera, no pasa nada. No le decimos, Dios mío, es un fracaso, sino, pues mira, o sea, lo has hecho bastante bien, pero mira, esta y estas cosas las puedes modificar y las puedes cambiar porque no echamos por tierra el trabajo que han hecho. Al final es poner en valor a esa persona y al final es poner en valor el esfuerzo que hay de fondo. Al final es poner en valor lo que queremos que esa persona crea de sí mismo. Al final es que esa persona sea la primera persona de su lista. Efectivamente. No sea la última persona de su lista. Que hablaremos más adelante de ello porque es un tema que os está gustando. Salimos hace poquito a la calle para preguntar quién es la primera persona de vuestra lista. Hablamos de los elogios. Los elogios también son importantes, pero ¿qué ocurre cuando uno se excede en los elogios o qué ocurre cuando los elogios no son demasiado creíbles? Pues eso, que no son creíbles. Si yo te elogio en exceso vas a decir que me lo dices porque soy tu amiga, porque te quiero mucho, porque soy tu madre, porque soy tu hermana. Si me elogias constantemente sabiendo que yo he hecho las cosas realmente mal, al final ese elogio no es positivo. Claro, porque lo sabes perfectamente. Eso mismo. Entonces, una cosa es que tú llegues a un día de casa, del trabajo, le digas a tu hijo que estoy de ti orgullosísimo por lo bien que lo has hecho esta semana, porque he hablado con los profesores y me he dado cuenta de que has mejorado muchísimo, pero siempre has sido una persona muy válida. Eso está genial. Pero si viene de jugar un partido de baloncesto y no ha metido ningún punto y le has dicho a ese mejor partido de tu vida, hombre, ese elogio no es real. Entonces, los elogios tienen que ser reales. No pasa nada, lo has hecho muy bien, has participado con todos tus compañeros, no ha habido buena suerte. En el siguiente partido, seguro que la suerte jugará a tu favor, pero todo depende del esfuerzo que tú hagas. Si te has esforzado, es lo que hay que valorar. O sea, no es elogiar por elogiar. Exactamente. Y luego también ser uno mismo un buen modelo de conducta para sus hijos. Básico. O sea, los padres son... Es que luego nos preguntamos qué les pasa a nuestros hijos. Es que hay que preguntarse qué tipo de padres hay. Que no decimos que sean todos perfectos, pero... En muchas ocasiones no solo hay que intervenir con el niño, hay que intervenir con los adultos. Los padres son, a priori, el modelo de conducta de sus hijos. Luego crecemos, somos adolescentes y lo que nos importa es nuestro grupo de iguales. Pero vamos, los padres, si tú vas con tu niño por la calle y ves a un niño que igual tiene sobrepeso, lleva gafas, y le dices, pues mira, que parece el empollón de la clase, o mira, esa niña se tiene que poner a dieta. Entonces tú ya le estás diciendo a tus hijos que las personas que se diferencian por algo no son válidas. Y es cuando vuelve a entrar aquí el efecto halo y el efecto orn de que hablamos en su día. Claro. Que solo lo aceptable por la sociedad es lo bonito, lo que consideramos bonito, y es lo que le decimos a nuestros hijos. Los dibujos han hecho un flaco favor en eso y lo repetiría hasta la saciedad. Totalmente. Y todo lo que se desvía de la norma, todo lo que no está dentro de lo que consideramos normotípico, eso hay que infravalorarlo y no está aceptado socialmente. Entonces, toda aquella persona que físicamente no sea lo que pensamos que tiene que ser, o que lleva gafas, o que tiene el pelo naranja, y ya nos metemos por su pelo naranja, porque es más delgada de lo normal, o más alto de lo normal, o más bajo de lo normal, ya estamos diciendo que eso se rechaza. Por lo tanto, ya minamos autoestima, porque directamente a nuestros hijos le decimos que esa persona nos tiene que juntar contigo porque no te da caché. Porque es que aparece que nos tenemos que juntar con las personas desde que son niños porque les da caché. Y si no conoces a esta persona, pues es hijo de, o es padre de, o es hermano de, entonces se llama un caché enorme y me tengo que juntar a esa persona. Entonces, quien no tenga un apellido de renombre, no hay que juntarse a esa persona, o sea, la tenemos que aislar socialmente. Pero hay que tener mucho cuidado con la educación que les damos a nuestros hijos y con los valores que les enseñamos. O sea, no hay que rechazar a nadie porque no cumpla un estándar que nosotros creemos que es el estándar ideal. Porque, ¿cuál es ese estándar? Eso es lo que yo lanzo a la pregunta. ¿Qué estándar es el ideal? Exactamente. Bueno, yo creo que esto nos invita a la reflexión, a seguir desarrollando esta temática y a que vosotros nos enviéis esas sugerencias o esas aportaciones después de haber charlado con Vanessa. Como siempre, muchísimas gracias, Vanessa González Gabela. Y nos vemos en dos semanitas, resolvemos dudas, también salimos a la calle para preguntar a la gente lo que consideran que es tener una autoestima sana y también vamos a validar o vamos también a ser el termómetro de los jóvenes de aquí, de El Bierzo, que eso sería también muy interesante. ¿Cómo está la situación? O, como dirían algunos, ¿cómo está la situación? Vanessa, muchas gracias. A ti como siempre. Bueno, luego también es importante, ahora que voy a dar paso al siguiente reportaje, saber que hay padres que siempre, siempre, y profesores que ayudan a perseguir los sueños de los más jóvenes. Y este es el caso. Desde el Cratoral de Merallo, desde el aula de campo, tenemos muy buenas noticias que dar. María y José, que es la profe, cuéntanos, porque estos chicos prometen. Bueno, yo estoy muy orgullosa de todos ellos, porque se ha podido crear un equipo entre la clase de los pequeños y los mayores. Nosotros en las aulas de campo somos 26 niños, pero hemos, gracias al club CDP, a su empeño, al empeño de Óscar, el presidente, al compromiso de los niños y de los padres, se ha creado este equipo y, bueno, pues han llegado a ganar la liga escolar. Son unos auténticos, vamos con las presentaciones. ¿Cómo os llamáis? Adrián, Elías, Martín, Bruno, Saúl, Alex, Mateo, Pepe. Genial, chicos. Bueno, me imagino que contentísimos con esas medallas que supone para vosotros ganar esto. Pues sí, muy bien. Y, sobre todo, una palabra que es muy importante, que me voy a acercar por aquí con Marta y con Óscar. Marta también una de las mamás de uno de los niños que juega al baloncesto, la palabra compromiso. Qué importante es decir, la palabra compromiso y llevarla a cabo en esta época en la que todo cambia tanto y es verdad que todo es tan inestable. Sí, ciertamente. A través del deporte se tratan de transmitir los valores de la vida y uno es el compromiso. Y en este caso nos hacía falta para cumplir el objetivo que era participar en esta liga escolar, porque hacía falta todos los partidos, siete jugadores, todos los sábados por la mañana. Y aquí estos niños, sus padres, el colegio se ha comprometido, que era lo que decíamos, para participar y lograr este objetivo, que con el compromiso hemos logrado divertirnos, que era también uno de los fines que buscábamos. Por supuesto que sí. Además, cada uno de estos niños nos aporta un valor y también el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Efectivamente, que es otro de los valores, porque aquí el trabajo en grupo y en equipo se refleja de una forma más importante, porque mezclamos distintas generaciones que han sabido convivir, compartir, cada uno con sus limitaciones, cada uno con su forma de ser y se han juntado persiguiendo un objetivo, que es el deporte, la lucha, mejorar todos los días y ahí han estado hasta la final. Por supuesto, y así tienen que seguir, ¿no? Y desde el entorno familiar, que eso también es muy importante, el apoyo, las ganas que tienen y también vosotros comprometiéndonos con ellos. Así es, comprometiéndonos y enseñándoles, pues como decía Óscar, que al final en la vida es compromiso. Lo primero, compromiso con uno mismo, porque tienes que ser fiel a tu criterio, a tus creencias y llevarlas a cabo. Y eso es un compromiso con lo mismo importante. Y después, pues con el equipo, claro. ¿Y qué es lo que nos aportan estos chicos que, fijaros, con esas ganas han conseguido estas medallas? Pues mira, nos aportan, yo hablo como madre, principalmente orgullo. No orgullo por la victoria, sino orgullo por el esfuerzo, por la actitud. El otro día decía, bueno, mi niño en concreto decía, mami, yo creo que las camisetas nos dieron suerte, porque le regalaron ese mismo día las camisetas de campo. José, que se lo agradecemos. El dueño de Floriana, que hay que agradecerse porque fue el que nos consiguió las camisetas, claro. Y todo ha sumado al final, claro. Bueno, yo lo que le decía era, Adri, no hay más amuleto en la vida que el esfuerzo y la actitud. Al final no es lo que te va ocurriendo en el camino, sino la actitud con la que tú lo afrontas. Y nos hicieron disfrutar y sacar ese orgullo con esa actitud que tuvieron de lucha absoluta, cuando estaban en desventaja, digamos, en cuanto a las condiciones del equipo. Pero echaron actitud, echaron valor, esfuerzo y al final la victoria es, bueno, pues un premio más. No es lo más importante, pero si sabe rico, no vamos a engañarnos. Y el mejor premio es poder disfrutar de lo que más os apasiona, que es jugar al baloncesto, estar rodeados de vuestros amigos y también demostrar a todas aquellas personas que nos están viendo que querer es poder, que es lo más divertido, que es lo que más os está enganchando del baloncesto. Pues a mí mucho me gusta el baloncesto, porque yo empecé a jugar hace un año y medio y hasta que no jugaba al baloncesto pues yo me aburría y me aportó diversión. Diversión, ¿qué más, qué más? Me gusta mucho el baloncesto, jugaba desde más o menos unos tres años y me gusta mucho. ¿Y a ti? A mí también, me cambió la vida porque cuando yo empecé me aburría mucho. También, y tenías ganas de encontrar algo que realmente te apasionara, ¿no? Como el baloncesto. Por ejemplo, ¿es tu caso también? Sí, a mí sobre todo me gusta por los amigos y poder estar con ellos. Claro, es un momento perfecto para compartir y también preparar estrategia, ¿no? Sí. Sí, es lo más divertido del mundo, entonces. Sí. ¿Y cuál sería vuestro reto más grande, chicos? Pues haber llegado hasta aquí y seguir luchando. Sí, sí. Que es lo más importante, no solamente para ganar, sino para tener actitud y ganas en un partido. La esperanza. Muy importante. Es lo último que se puede perder, ¿no? Sí. Y bueno, y como no se pierde la esperanza y tenéis mucha guerra que dar, ¿le recomendaríais también al resto de la gente que nos está viendo que siga jugando al baloncesto? Pues sí. Por supuesto. Venga, pues eso se merece ahí, chocar esas cinco con ganas porque vamos a seguir compitiendo, ¿no? El grito de guerra, venga. A ver, a ver, choca esas cinco. Ahí. Venga, una, dos y... ¡Un, dos, tres! ¡Campo, campo, campo! ¡Arriba, ganadores! ¡Un, dos, tres! Y ya estamos de vuelta y como sabéis, hoy recordamos, hoy miércoles es el Día Mundial de la Epilepsia, por eso queremos hacer un especial con el neurólogo Ángel Fernández. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo. Igualmente, María. Muy buenas tardes a todo el equipo y como siempre, un gusto. Bueno, qué importante la labor que estáis desarrollando día tras día y es muy importante aquí a través de los medios de comunicación sensibilizar y también comentar cómo se sería el día a día de una persona que sufre epilepsia, cómo podemos detectarla, si es un fácil diagnóstico, más o menos sobre qué edad se suele diagnosticar y si hay un tratamiento específico para ello. Pues mira, como se suele decir, me alegra que me hagas esta pregunta, realmente no existe un solo tipo de epilepsia, sino que existen muchos y eso va a hacer que los síntomas puedan ser muy variados. Todos tenemos en la cabeza la imagen del típico ataque epiléptico que sale en las películas, pero a veces pueden ser cuadros más diferentes como simplemente que la persona se queda como desconectada y parece que no te está escuchando o que cuando se levanta por la mañana de repente los brazos parece que le dan una sacudida y se le cae la taza del desayuno. Otras veces puede ser que simplemente un brazo, una pierna, pues de repente le tiemblan durante 3-4 segundos y desaparece. La clínica es muy variada y por tanto a veces se va a poder confundir con otros problemas y realmente puede aparecer a cualquier edad. No es patrimonio de una sola edad, sino que puede aparecer tanto en niños como en personas de mediana edad como en adultos. La causa que lo motiva es distinto, por eso se dice que no existe un solo tipo de epilepsias, sino muchas y por tanto tendremos diferentes tratamientos. ¿A qué se debe la epilepsia? Porque al igual que hay múltiples epilepsias y también una sintomatología muy extensa, me imagino que habrá diferentes causas. Sí, la causa básica es que nuestro cerebro se irrita, bien en su gran parte o bien en una zona muy concreta. La causa de esa irritación puede ser muy variable, desde un medicamento hasta secuelas de un ictus o de una trombosis antigua o de una hemorragia que hayamos tenido o como consecuencias a veces de un golpe en la cabeza que tuvimos en los años locos cuando cogíamos la moto y que 20 años después esa cicatriz nos provoca los ataques. A día de hoy la causa más frecuente suelen ser en personas mayores los problemas de demencia tipo Alzheimer o demencia por riego, entre otras causas. Pero vamos, cualquier causa que afecta al cerebro y que provoca un aumento de la irritabilidad cerebral va a favorecer la aparición de ataques epilépticos y también hay un grupo de epilepsias que son hereditarias. Pero vamos, la causa fundamental es que nuestro cerebro se irrita. Es decir, es un trastorno cerebral el cual implica una cierta sintomatología. Es curioso cómo en muchos casos efectivamente la epilepsia puede ser hereditaria. ¿Qué factores de riesgo puede haber en ello? A ver, para la epilepsia hereditaria hay que decirlo primero que el porcentaje es relativamente bajo y se suele dar en unas edades relativamente jóvenes. Son las epilepsias que debutan en los niños o en los adolescentes. Y ahí sobre todo es la información genética que nuestros padres nos transmiten. Pero a día de hoy, como te decía, la inmensa mayoría de las causas son adquiridas. Es decir, se provocan por una serie de problemas que aparecen a lo largo de la vida. Pues como puede ser un tumor cerebral o un hitus antiguo, una trombosis cerebral, una hemorragia o un traumatismo craneal. Digamos que el porcentaje genético o hereditario es bastante más bajo que lo que vemos en el día a día en la consulta. ¿Y esta situación se puede cronificar o realmente se puede controlar? A ver, hay que diferenciar dos cosas. En función del tipo de epilepsia podemos tener, por decirlo así, cura o no. Si por ejemplo la causa de mi epilepsia es un tumor cerebral y yo quito el tumor cerebral, es de esperar que esa epilepsia mejore o se cure. En una epilepsia genética o hereditaria, como decías tú bien María, pues no se va a curar. Pero con las medicaciones podemos lograr controlar los síntomas. Igual que tú no te curas nunca del azúcar o de la tensión, pero con la medicación se controla. Y para eso utilizamos, los llamamos medicamentos anticrisis, porque no curan la epilepsia como tal, pero evitan o reducen la probabilidad de que esos ataques epilépticos aparezcan. Generalmente, doctor, estamos viendo que todo el mundo tenemos en mente un ataque epiléptico, pero hay una sintomatología más amplia. ¿Cuál sería, a nivel general, esos síntomas que nos alertan de una epilepsia? A ver, aparte del epiléptico que todos conocemos, como bien has dicho tú, sobre todo van a ser en niños y adolescentes, pues que parece que estás hablando con ellos y se quedan perdidos en mitad de la clase o en mitad de la conversación o de la explicación. A veces te cuentan que notan una sensación extraña en la boca del estómago, que se sigue de un sabor extraño en la boca, de un olor extraño y de repente se quedan como desenchufados, como que no son capaces de seguir el hilo de una conversación o la clase, por ejemplo. Otros simplemente es que por la mañana se levantan con la lengua mordida y orinados cuando aparentemente no ha pasado nada. Otros que las manos les sacuden cuando se levantan por la mañana y van a desayunar y se les cae la taza del desayuno. Como puedes ver es un poquito variado y por eso es muy fácil que haya problemas que parecen epilepsia pero que no lo son y que por tanto nos engañan o al revés. Es decir, no todo problema es epiléptico y hay muchos problemas que pueden simular una epilepsia, con lo cual es fácil confundirse. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para ese diagnóstico? Lo primero, una buena historia. Es decir, alguien que está familiarizado para diagnosticar y tratar los problemas de epilepsia tiene que hacer una historia tanto de la familia de la persona que consulta como de la propia persona, preguntando por una serie de datos, en la medida de lo posible ser lo más precisos describiendo el cuadro, es decir, lo que sucede inmediatamente antes del episodio, lo que sucede cuando le pasa, cómo se va recuperando, preguntando por una serie de puntos, una buena exploración, por supuesto, y luego hay que hacer una serie de pruebas que nos ayuden a confirmar o a descartar ese diagnóstico. Generalmente se hará una prueba de imagen cerebral, una resonancia y es muy importante también el encefalograma que es básico para poder estudiar este tipo de problemas con las limitaciones que tiene, que bueno, pues existen, pero básicamente es historia, exploración, prueba de imagen cerebral, encefalograma y una serie de analíticas. Eso en una primera línea y luego en función de eso, pues se van ampliando estudios. Si sospechas un problema de corazón, pues hacer un estudio cardiológico, etcétera. Pero digamos que ese sería el primer kit. Doctor, ¿sería posible para una persona epiléptica llevar un día a día normal? Sí, de hecho se calcula que entre un 60 y un 70% de las personas que padecen epilepsia controlan adecuadamente sus ataques con uno o con dos medicamentos, permitiéndoles hacer una vida normal con alguna restricción, ¿no? Estoy pensando ahora mismo pues a nivel de conducción, a nivel de permiso de armas, están un poco limitados a la hora de determinadas profesiones, pero salvo esas cosas que obviamente son importantes, el resto de su vida lo pueden hacer normal más o menos en el día a día. Hay un 30% de pacientes que no se acaban de controlar, que entran en lo que llamamos la epilepsia de difícil control y que ahí pues tendremos que poner más carne en el asador para ver un poco qué está pasando y ofrecer otras alternativas. Actualmente aquí en el Bierzo hay muchos diagnosticados por epilepsia, un porcentaje bastante alto. No te podría decir ahora una cifra exacta, pero vamos, se calcula, tú échale que aproximadamente un 1% de la población del Bierzo puede experimentar un ataque epiléptico a lo largo de su vida y de ese 1%, el 10% acabarán siendo epilépticos de verdad. Y sobre todo porque aquí tenemos gente muy mayor y como te decía antes, pues la patología cerebral tipo ictus es muy frecuente en gente mayor y la patología de demencia tipo Alzheimer también, con lo cual digamos que se nos junta un poco ahí la tormenta perfecta. Claro, ¿hay epilépticos puntuales en el que por ejemplo esa persona ha podido tener una convulsión en un momento determinado y luego que no se vuelva a repetir ese episodio en su vida o posiblemente a partir de ese episodio se desencadenan otros próximos? Eso es muy importante porque además, mira, yo no lo había explicado bien, así que te lo agradezco. No toda persona que tiene una crisis necesariamente es epiléptica. Tú imagínate que por lo que sea, pues tenemos a una persona que se ha corrido una juerga de cuatro días bebiendo alcohol a diestro y siniestro y sin dormir, con lo cual en principio esa persona si hace un ataque epiléptico realmente no es que sea epiléptica porque hemos tenido unos desencadenantes importantes como puede ser, pues eso, la falta de sueño, el consumo de alcohol, si esa persona hace un ataque pero quita todas esas condicionantes, vamos a decirlo así, no necesariamente tiene que volver a padecer un ataque epiléptico. Solamente hablaremos de epilepsia en aquellas personas en las cuales sin causa aparente, sin haber hecho nada extraño, aparece un ataque ovarios. Doctor, ¿y cómo podemos actuar con una persona que está sufriendo una convulsión? Porque en muchas ocasiones es verdad que a lo mejor en nuestro entorno laboral o en un aula, en determinados momentos no sabemos cómo actuar. Pues también es una muy buena pregunta. Lo primero es educar y ahí los profesionales deberíamos salir más a los colegios, a los institutos y por supuesto a la gente mayor, ¿no? Pero en general la primera norma es mantener la carne, eso por encima de todo. Segundo, el 90% de los ataques epilépticos que todos tenemos en la cabeza, como la persona que convulsiona, que echa espuma por la boca, etc., el 90% de ellos van a terminar en los primeros uno o dos minutos. Aunque a nosotros se nos haga un mundo, el tiempo nunca pasa de ahí. Con lo cual simplemente la primera medida es, vamos a quitar todo lo que tenemos alrededor de la persona que le pueda hacer daño, vamos a colocarle la famosa posición de seguridad, es decir, tumbado, recostado sobre ese lado izquierdo para evitar que aspire la saliva y sobre todo y muy importante, jamás introducir nada en la boca, ni ningún palo, ni ningún algodón y por supuesto ningún dedo, porque no es el primero que de la mordida pues se queda sin ello. Simplemente es asegurar la seguridad de la persona que lo atiende, la seguridad del paciente, colocarlo sobre el lado izquierdo, evitar que se haga daño con cosas de alrededor y avisar. Muy importante estas indicaciones porque es verdad que en muchas ocasiones el actuar aleatoriamente o como nosotros consideremos, no siempre es una buena intervención, como decimos, el infierno está empedrado de buenas intenciones y no siempre se llega a buen puerto. Entonces es importante. Y por último, unas recomendaciones para todas aquellas personas que en algún momento han experimentado un ataque epiléptico o están conviviendo con un familiar. Pues lo primero, si son familiares, buscar el apoyo de las asociaciones de personas con epilepsia, que hay muchas en España y hacen un buen trabajo de apoyo. Y bueno, simplemente educación, formación y siempre mi consejo, tal y como están sobre todo las consultas en la Seguridad Social, ¿verdad María?, pues llevar apuntadas las dudas y todas aquellas cosas que quieran comentarle a su neurólogo y sobre todo la recomendación es acudir a un neurólogo que esté familiarizado con el manejo de las epilépticas. Exactamente. Y en este caso tú eres un gran especialista. Desde aquí también queremos valorar tu trabajo, que haces un trabajo estupendo y es muy importante el hecho de ser atendido, que últimamente parece que vivimos como pollo sin cabeza y que te atienda un gran profesional con humanidad y calidad humana es fundamental. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo. Como siempre, un gusto y hasta pronto. Nos vemos próximamente. Y ahora sí, nosotros vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando de una tarde sobre ruedas con Bernesga Motor. Adivina, adivinanza, ¿qué tienen que ver la alta cocina con el mundo del motor? En principio, poco o nada. En el fondo, mucho. Samuel Nadeira y BMW Bernesga Motor se unen por una misma causa. Bueno, bueno, bueno. Samuel Nadeira y Rubén Narteaga, buenos días. ¿Qué tenéis entre manos? Muy buenas. Buenos días, Solaya. Pues aquí estamos, pues bueno, haciendo cosas en común, trabajando juntos la cocina y la automoción. Y sobre todo BMW Bernesga Motor y restaurante Muna Samuel Nadeira. Mucho talento. Eso es, la busca de excelencia, que es lo que nos mantiene unidos, el querer hacer siempre mejor las cosas, el buscar la calidad y la satisfacción de nuestros clientes. Y cómo no, buscando, apostando por el medio ambiente y por la sostenibilidad. Por supuesto, es una cosa que tenemos en común y este año, bueno, pues nos hemos comprometido con el medio ambiente y sobre todo, pues bueno, pues tanto Bernesga Motor como Muna, a la hora de iniciativas conjuntas, pues estamos trabajando con un nuevo X1 híbrido enchufable y un YX1 eléctrico. Entonces, bueno, estamos haciendo acciones comunes para trabajar juntos. Bueno, esto suena muy, pero que muy bien, ¿eh? Pero vamos a pasar de la teoría, si os parece, a la práctica. Vamos para adentro. ¡Hasta la cocina! ¡Vamos! Bienvenidos. Es un placer estar aquí dentro de los fogones de Samo en la Vera, restaurante Muna, porque bueno, nosotros desde Bernesga Motor, sí que es verdad, Olaya, que pensábamos qué embajador podíamos tener que tuviera todas esas ingredientes, nunca mejor dicho, para que representara una marca como BMW Mini y como representara a Bernesga Motor. Y bueno, pues teníamos todos los ingredientes que fueron así, que fue Samuel Navera, nuestro embajador, Estella Michelin, única Estella Michelin en el Bierzo. Y bueno, que trabajaremos conjuntamente para, bueno, futuras estrellas posibles. Dos empresas de dos sectores distintos que apuestan por nuestro territorio, que apuestan por sacar adelante esta zona. Y que creo que estamos todos muy contentos. Yo pongo la sal y ellos ponen la adrenalina. La verdad que sí, que nosotros ponemos la emoción y, bueno, pues sí que estamos conjuntamente en muchas acciones y siempre, pues bueno, trabajamos, porque nos gusta trabajar juntos y, bueno, la verdad es un tándem muy bonito el que hacemos. Compartís valores y además me decías que tú ponías la emoción, pero hombre, la gastronomía, la alta cocina además, también nos emociona. Nos emociona muchísimo. Y con la ilusión y las ganas que lo pone Samuel en la cocina y con su gran equipo, ¿sabes? Pues está él y luego detrás cómo enseña a su equipo, da gusto. A mí yo cuando vengo por aquí a disfrutar, porque al final no vienes a comer o cenar, sino vienes a disfrutar de una experiencia, pues bueno, cómo lo hacen, cómo trabajan y cómo miman al cliente. Es una cosa que tenemos un win to win y que por eso vamos a trabajar y vamos a seguir trabajando muchísimo tiempo. Con lo cual, uno de los objetivos, dar lo mejor al cliente. Pero vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. A ver qué os he preparado. ¡Vamos! Siempre tiene alguna sorpresa Samu para nosotros. Bueno, hoy os he preparado un platito, ¿vale? De la huerta. Ya que hablamos de sostenibilidad, hablamos de cocina, hablamos de excelencia, vamos a hacer un platito de la huerta, de nuestra huerta. Vamos a hacer una cosa que yo creo que os va a gustar. Y ahora me voy a poner al lío por si vosotros... Además no quiero que veáis mis secretos, también os lo digo. Así que vosotros estar a lo vuestro, que yo me pongo con lo mío. Bueno Rubén, pues nosotros a lo nuestro. Esperaremos a lo bueno, ¿no? Lo bueno siempre se hace esperar. ¿Cómo huele, Rubén? ¿Cómo huele? Madre mía, qué hambre, qué hambre me ha entrado. Me estoy poniendo canina ya. Samuel, ¿cómo va esto? Ya voy, ya voy. Qué ansia, por Dios. Bueno, bueno, bueno. Aquí os lo traigo, aquí os lo traigo. Ya veo que os ponéis nerviosos. ¿Qué nos has traído, Samu? Bueno, vamos con un platito de la huerta, ¿vale? Como sabéis, nosotros trabajamos con nuestras propias huertas en ese proyecto de sostenibilidad, ¿no? De respetar el medio ambiente y el lugar en el que vivimos todos, ¿eh? Y bueno, aquí tenemos nuestro plato. Un milhojas vegetal, un repollo asado a la brasa cubierto de una demi-glash de verduras, aire de mantequilla ahumada y quinoa asuflada al ras el janut. A ver si os da tanta adrenalina cómo conducir un BMW. Ya te decía que esto también es emoción, Samuel, que esto también es emoción. Qué pintaza, ¿eh? Una vez más, vamos a pasar a la práctica, ¿no? Sí, 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 no, no, no lo vamos a... Ahora os doy cubiertos, no vayáis a echar la boca al plato que la liamos. Con vuestro permiso, yo voy a cambiar el micrófono por el tenedor. Bueno, pues aquí estamos. ¿Habéis visto qué entorno más maravilloso tenemos en nuestra tierra? Qué pasada de sitio. Sí, el viernes es lo que tiene, ¿no? Mucha agricultura, mucho producto bueno y es lo que explotáis vosotros también. Producto local, siempre a favor de lo autóctono. Eso es producto del territorio, producto ecológico, sostenible y sobre todo preservar toda esta maravilla que tenemos. Pues nosotros desde la cocina y Bernesga desde la limpieza de la no contaminación con vehículos eléctricos. Cero emisiones. Cero emisiones, sí, sí, estamos trabajando. La verdad es que BMW somos una marca en que tiene todo tipo de motores y además está trabajando con todo el tema de la sostenibilidad y ahora mismo el tema de los electrificados sobre todo es un boom que estamos trabajando muy bien. Ya aquí en la zona del Bierzo y en León, también en Bernesga Motor, en cualquiera de las dos instalaciones, estamos vendiendo cada vez más unidades de coches eléctricos. El que más está pegando fuerte es el iX1, 100% eléctrico, que es una auténtica maravilla. Hemos tenido la suerte de poder venir ahora en un M4 Competition y disfrutar de este paisaje que es brutal. Por lo que al final es lo que dice Samu, de la tierra a la mesa, ¿no? Claro, hay que transportar esos ingredientes que luego Samu les da a ese juego, pero bueno, hay que transportarlos en un coche eléctrico y sostenible. ¿No es así, Samu? Así es. Sois el tándem perfecto. Productos de kilómetro cero, en un vehículo con cero emisiones, todo sostenible. Todo sostenible. Respetando el medio ambiente. Ese es nuestro lema. Ahí estamos trabajando en eso. Hace poco nos dieron el premio a Restaurante Sostenible por todo lo que aportamos a nuestra comunidad, a nuestro entorno. Intentar que no envejezca, intentar que el vierzo crezca y se mantenga. Y bueno, y buscar hacer bien las cosas. Yo creo que lo bonito de esta unión es eso, es que ambos creemos en la satisfacción de la gente que reclama nuestros servicios, tanto en la comida como en este caso en los coches, y disfrutar mucho de lo que hacemos y de ver a nuestros clientes felices. Y para que sigamos viendo zonas en el vierzo como esta, maravillosas. El tándem perfecto, buscando siempre la excelencia, trabajando, siendo constantes y sobre todo respetando el medio ambiente y la sostenibilidad. Muchas gracias. Siempre vamos a estar ahí, en la mojera constante. Y hasta aquí nuestro magazine de hoy. Muchísimas gracias por formar parte de los contenidos que estamos ofreciendo tarde tras tarde. Y ya sabéis que podéis seguir participando a través de nuestras redes sociales que aparecen ahora mismo en pantalla. Nuestro correo electrónico, ya lo sabéis, 8magazinvierto.es y nuestro Twitter, nuestro Facebook y nuestro Instagram. Nos vemos mañana, mesazo. ¡Gracias!